Dos ecuaciones lineales con dos variables, consideradas juntas, forman un sistema de ecuaciones lineales con dos variables, que deben ser solucionados simultáneamente. Algunos ejemplos son, x más y igual a 6, y x menos y igual a 2, 3x más 2y igual a 1, y 5x menos 2y igual a 23. Les mostraré una situación problema cuya solución involucre un sistema de ecuaciones lineales. Un tanque de 300 galones para almacenamiento de agua es llenado por un solo tubo de entrada y se puede usar dos tubos idénticos de salida para proporcionar agua a los campos circundantes. Se necesitan 5 horas para llenar un tanque vacío cuando ambos tubos de salida están abiertos. Cuando se cierra una salida se necesitan 3 horas para llenar el tanque. El ejercicio consiste en encontrar los caudales, en galones por hora, que entran y salen de los tubos. Vamos a resolver la situación. Necesitamos identificar los siguientes elementos. Tubo de entrada de agua que denotaremos con x. Tubo de salida del agua que denotaremos con y. Con esta información planteamos las ecuaciones. Es importante que identifique las dos situaciones para así poder plantear el sistema. La primera situación plantea. Un tanque de 300 galones para almacenamiento de agua es llenado por un solo tubo de entrada. Se necesitan 5 horas para llenar un tanque vacío cuando ambos tubos de salida están abiertos. La notación de esta primera situación es. x representa la entrada de agua, menos 2y, que son los dos tubos de salida de agua, por 5, que son las horas que tarda el tanque en estar lleno y cuando está lleno tiene 300 galones. Por lo tanto, esta relación es igual a 300. La segunda situación plantea. Un tanque de 300 galones para almacenamiento de agua es llenado por un solo tubo de entrada y con un solo tubo de salida. Se necesitan 3 horas para llenar el tanque. Esta situación se representa de la siguiente manera. x representa la entrada de agua, menos y, que representa al tubo de salida, por 3, que son las horas que demora en llenarse, y esta relación igual a 300 galones, que es la capacidad del tanque. Para iniciar la solución y encontrar cuántos galones por hora entran y salen del tanque, es necesario resolver el sistema de ecuaciones. Para ello, lo primero que hacemos es simplificar cada una de las ecuaciones. x menos 2y por 5 igual 300. x menos 2y igual 60. x menos 2y por 3 es igual a 300. x menos y igual a 100. x menos 2y igual a 60. Y x menos y igual a 100. Con el sistema de ecuaciones simplificado, iniciamos a solucionarlo por alguno de los métodos. Para resolver un sistema de ecuaciones se utilizan diferentes métodos. En esta ocasión se explicarán 3. El método de sustitución, que consiste en despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y sustituir la expresión obtenida en la otra ecuación. El método de igualación. Este método consiste en despejar de ambas ecuaciones del sistema la misma incógnita y luego igualar las expresiones obtenidas. Método eliminación. Este método consiste en transformar una ecuación en otra equivalente, multiplicando o dividiendo la ecuación dada por un número apropiado de modo que luego, por suma o resta, se elimine una incógnita y se halle el valor de la restante. Para ver la solución, dé clic en el siguiente video.